Hola Estranos hoy les traigo la historia más perturbadora y aterradora de México El frijol asesino, dicha historia causó polémica y controversia a nivel nacional y veremos el por qué, por qué Una planta en el estómago, un día mientras Emilio comía unos frijoles crudos su mamá le dijo deja esos frijoles ¿Por qué? Dijo Emilio Porque cuando yo era niña mi abuelita me dijo Si te comes los frijoles crudos te saldrá un pinche árbol del estómago estilo alien Me vale reata yo menos comeré a la verga El árbol asesino no existe vieja pendeja Emilio se tragó los putos frijoles y se fue a dormir recordando lo que su jefa le había dicho Entonces ocurrió algo sorprendente le empezaron a salir hojas de las orejas Aquel perturbador suceso reafirmaba más la historia del árbol asesino Emilio no podía creer que eso era verdad Al poco rato empezó a sentir retortijones en el estómago Hasta que es aperto, la cit puede resultarse le tirotecuencia la Μières Vamos a ver Encontro a sentir positivo Encontro a sentir Cuatro Encontro a sentir Estaba Estaba ¡Suscríbete al canal! Millones de niños mexicanos se vieron aterrorizados al grado que el libro español Lecturas de la Primaria fue catalogado como un libro satánico y luciferino, abominable, aterrador, adorrame, perturbadora y excitantemente erótica y deslesneable, que ocasionaba muertes de niños por doquier. Lo que muchos no saben es que Fijol Asesino sigue cobrando víctimas hoy en día.